Oigan, ¿qué tal? ¿Ya estamos de vuelta, Estela? Aquí, no hombre, un agasajo tener con nosotros aquí, vean nada más, de la Escuela del Benavente. No, María Enriqueta. María Enriqueta, perdón, María Enriqueta. Tres, dos. Aquí con tres, con el profesor aquí, Alfonso, que nos va a platicar un poquito de todo este talento. Bienvenido, profe, qué gusto. Qué gusto tenerlos y que estén explorando nuevas formas de arte y de música, como es en este caso, pues los tambores japoneses. Cuéntanos un poquito del proceso que han llevado. Bien, el proceso inició desde que construimos los instrumentos. Yo me dedico a construir instrumentos, entre otras cosas. Y pues bueno, la idea era crear algo diferente. En el Colegio María Enriqueta hemos apostado que la cultura y el arte son prioridad de nuestra sociedad. Y pues bueno, gracias a la directora que nos acompaña, por cierto, Erika González, es que tenemos este apoyo para realizar este tipo de actividad. Poco común, creo que en Celaya no hay otro grupo igual. Creo que en Guanajuato no hay otro grupo igual. Creo que no, ¿eh? Y me atrevo a asegurar que en todo México no hay otro grupo igual. Y sobre todo que son súper chavos, súper jóvenes, y el ambiente que ponen, las vibraciones que transmiten con los tambores, bueno, increíble. Y un plus saber que los instrumentos los están haciendo. Y por acá tenemos a uno de los chicos, Jonathan. ¿Sí, verdad, Jonathan? Sí. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien. Oye, ¿y qué es lo que te gusta a ti de participar con estos tambores y con esta música? Es divertido. ¿Es divertido compartir con los compañeros y estar haciendo vibrar los tambores? Sí. Sí, que sí. Y cuéntanos, maestro, ¿cuánto tiempo llevan y qué tienen de miras para el futuro? Tenemos seis meses de haber iniciado con esta actividad. Lamentablemente, bueno, las miras a futuro, el grupo continúa. Algunos de los niños, por ejemplo, Carlita, que la tenemos de este lado, ya pasa a preparatoria, el colegio no tiene preparatoria. Entonces, el grupo sigue, nada más se van reemplazando aquellos elementos que tienen que tomar otro mundo. Muy bien, muy bien. A ver, Carlita, vamos a preguntarte, ¿qué edad tienes, Carlita? Tengo 14. Tienes 14 años. Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que te motivó, te llevó a participar en este grupo? Pues simplemente el sonido del tambor y el significado que se da. El sonido del tambor, a ver, te voy a hacer una pregunta. Aquí, ¿cómo se llama? ¿Tiene algún nombre en especial? Sí. ¿Qué nombre en especial? ¿Lo dejamos como tambor, profesor? Nagados. Ya te hice una, sí, ¿cómo no? ¿Cómo dijiste, perdón? Nagados. Nagados, muy bien. Nagados son los que no tienen cuerda. Eso es. Y los oquedos son los que tienen cuerda. ¿Son de percusión? ¿Son los que están acá? Sí, son los que están acá. Ah, muy bien, qué interesante. Ahora, aquí, muy bien, Carlita, pues te felicito, 14 años, qué talento, qué bárbara. Sigue adelante con tu música y van a llegar lejos. Profesor, yo le quiero hacer una preguntita, Toño. Claro. Disponemos aquí, por ejemplo, estoy viendo chicos muy jovencitos, qué bárbara. Por acá, les digo, no se escondan, compadres, pásenle, pásenle. Para que invites a todos los niños, no nada más de Celaya, de todo el país. A ver, platícanos, ¿qué fue lo que te llevó a esta música? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu nombre? Emilio. A ver, Emilio, cuéntanos un poquito, o un muchito. ¿Eh? Pues... Fue mi cuento, ¿no? Yo que hice a la cantada. Ajá. No sé, me llamaba la atención. ¿Te diviertes? Sí. Además era lo más divertido que había. Eso yo creo que es lo más importante, que te diviertas y todo, y que sigas adelante. A ver, ¿alguien de ustedes, muchachitas, para que inviten ahora a las niñas y a las jovencitas? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Atziri, pues... ¿Cómo te llamas? Atziri. Atziri, ok, muy bien. Y pues es una experiencia muy padre porque... A ver, invítalos. Después de esto ya te vuelves así como que muy fan de la música y después sientes la música. Y es muy padre tocar un instrumento para todos los que no lo hayan hecho. Así es. Y pues sí, es muy padre. Muy bien, pues muchas felicidades. ¿A quién tenemos por acá enfrente? A ver, permítanme el micro, Yuna, para que se presenten. A ver, por acá va el micrófono. Preséntense, por favor, su nombre para que todos los que están viendo se animen también a ser parte de este grupo en el Colegio María Enriqueta. Buenos días. Mi nombre es... Mi nombre es Galila Galván Juárez. Y bueno, a mí esto me parece muy divertido porque, no lo sé, empiezas a desarrollar, te vuelves una persona muy culta y eso está muy padre. Bueno, gracias Galila. Mi nombre es ahora Sofía Patiño Manríquez y me gusta mucho tocar los taikos japoneses porque lo disfruto y aparte se te ponen, bueno, se puede decir que se te hacen más fuertes los brazos y eso lo disfrutas. Aunque al principio te empiezan a doler un poco, pero después ya no te duele y lo mejor es que disfrutas el sonido y te gusta. Después se acostumbra uno. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Ana Raquel Arias Mejía y pues esta actividad es muy padre, disfrutarla con todos tus compañeros y pues es muy desestresante. Eso sí. Exacto. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, yo soy Fernando Octavio Matehuala Guerrero y es muy divertido tocar taikos. Pásame un micro por acá. Muchísimas gracias. Gracias. Profe, ¿dónde están presentándose? Si alguien quiere invitarlos a algún evento porque la verdad vale muchísimo el rescatar esto. Y ahora que Japón está llegando fuerte a Guanajuato, especialmente a Zelaya, pues que también nuestros amigos japoneses vean que conocemos de su cultura. ¿Cómo lo hacemos para contactarlos, invitarlos? Yo creo que directamente en el colegio. La idea de este grupo es sacarlo, es mostrarlo. Sí. Y por ende, bueno, aceptamos casi cualquier invitación que nos hagan. Tenemos por ahí, andamos haciendo una pequeña gira con las escuelas que nos han invitado. Muy bien. Que hemos creado algo de amistad y entonces estuvimos por ahí en el Ateneo. Excelente. Sí, estuvimos en el Centro Comercial, en el Centro Comercial ahí trabajando también. El día 22 vamos a estar con los niños del CAM, del Centro de Atención Múltiple. Así es. Son niños muy receptivos. En una ocasión yo estuve por ahí llevando un grupito y es una experiencia muy agradable el que ellos compartan lo que hacen con este tipo de niños. Oye, si van al CAM, hasta los niños sordos con las vibraciones lo pueden sentir. Les pones un globo en las manos y así perciben todo esto. Está fantástico. Fuerte el aplauso para los chicos de María Enriqueta. Para su profesor, claro que sí. Gran talento para la directora que está aquí echando porras. Maestra, felicidades y que sigan los éxitos. Ya lo saben, taicos del Colegio María Enriqueta, música japonesa, tambores que nos hacen vibrar. Muchísimas gracias. Gracias, felicidades, profesor. Felicidades a todos. Qué buen logro. Y bueno, aquí en Celaya hay muchísimas cosas que hacer. Ya viene la playa, el festival, este sabadaba. Y quieren saber qué es lo que podemos hacer. Pues vámonos a ver en cartelera y regresamos con más aquí a Tardes de Café. Estamos en la recta final. Hay llamadas para cumpleañeros. Hay tiempo todavía. Vámonos. Altyaz Comás Y le 저희 está Y le Statega